Hola, muy buenas, bienvenidos a Cosas de China Nuevo paquetito, veremos a ver lo que es Bastante grande, viene de Aliexpress Así que me imagino que puede ser Lo abrimos El margen no es nada especial, lo que sí que me ha sorprendido Es que, si es lo que creo que es Que parece ser que sí Ha venido en 5 días o así No sé si es que viene del Plaza Del Aliexpress Plaza que es Digamos el almacén que tienen Los almacenes de los vendedores que tienen en España Así que nada Exactamente Es lo que yo me esperaba Buena presentación Es una lámpara de escritorio Con reloj incluido Lo único malo de esta lámpara Que no viene con enchufe a 220 Sino viene con toma de USB Bueno, la presentación es muy bien Bastante, digamos, VIP Muy buena presentación Muy buen paquete Instrucciones Lámpara de diseño Lámpara de diseño Muy bien Aquí supongo que vendrá un cable O algo por el estilo Exactamente Un cable Vamos a caja por un lado Muy bien De momento Tiene buena pinta O sea que habrá que Enchufarlo Digamos como Al adaptador Del móvil O de la tablet Muy bien Vamos a probarla A ver que tal Vamos a enchufar esto Mira aquí atrás Una toma de 5 voltios Vale, correcto Y uno que he traído Es Una batería Portátil A ver si Funciona Como debe funcionar Muy bien Se enciende Bueno, la música Es un poco Estilo Tienda de chinos Bueno, pero está muy bien Está realmente bien Veamos como se enciende esto Tiene varias intensidades Una, dos, tres Y apagado Tres intensidades Y no es un botón De estos táctiles Simplemente con pasar el dedo Ya se enciende Bueno, alumbra bastante bien La verdad Tiene bastante flexible Y se aguanta perfectamente En todas condiciones Y nada Ahora simplemente Habrá que saber Cómo ajustar el reloj Y poco más Muy bien Pues esta es la lámpara Así que nada más Os dejo Con el breve vídeo De la lámpara más de cerca Y nada Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado La lámpara A mí sí Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!